...acuerdos comerciales con China para incrementar la producción de cerdos y por supuesto los niveles de exportación hacia ese país y por supuesto también surgen algunas polémicas, algunas contradicciones y por supuesto contra propuestas. Vamos a dialogar con Sofía Amarante, ella es activista y nos va a comentar un poco su visión respecto de esta situación. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Germán Ghiachero te saluda. Hola, buenas noches Germán, ¿cómo va? Muy bien, gracias por atendernos Sofía. Bueno, contanos un poco cuál es tu mirada, tu visión sobre este proceso que se está realizando en el marco de un acuerdo con China. Bien, bueno, contarte desde mi lugar, bueno, yo soy emprendedora y activista de la protección y en contra del maltrato animal. La idea, bueno, nosotros formamos una iniciativa muy reciente con esta polémica, como vos decías, de la movilización en Argentina en contra del acuerdo con China. Hicimos una iniciativa que tenía la idea de formar una red de emprendedores que tenemos un mismo horizonte en común, que es la promoción del consumo consciente y libre de crueldad animal, generando un apoyo entre nosotras, pero también en este momento el objetivo de promover la discusión en contra de este acuerdo que está en la agenda actualmente. La iniciativa fue realizada con muy poquito tiempo, se sumaron 15 emprendedores de Villa María y Venado Tuerte, nuestra idea fue visibilizar esta problemática y generar una discusión en las redes sociales a través de un sorteo. Nosotros estamos en contra de este acuerdo, la visión, por si la gente no está muy familiarizada con el tema, se planea la construcción de megagranjas de cerdos para abastecer la población china durante los próximos seis años, lo cual implicaría un riesgo enorme de, bueno, justamente estamos con la propagación del virus, la propagación de virus, de enfermedades, el derroche de agua, la deforestación, los desmontes, todo esto que nos toca de cerca y la contaminación del medio ambiente que es irreversible. Entonces buscamos con este movimiento, esta movilización de emprendedores y de activistas, buscar movilizar y difundir esta necesidad de una escucha en la agenda política. Bien, o sea, puntualmente o de manera coyuntural se trata de la cuestión de los cerdos, pero por ahí el planteo que hacen ustedes también cabría para, no sé, otras esferas de la producción. Exactamente, exactamente. En este momento, justo, bueno, por esta causa que se movilizó el 25 de agosto a lo largo y ancho del país, de Argentina, tocamos este punto en particular, pero bueno, nosotros somos emprendedores que promovemos este tipo de alimentación libre de crueldad y de buscar, de cierta forma, conectarnos de una forma más sana con nuestro entorno y con los animales y con el medio ambiente. Así que cualquier tipo de causa de este tipo nos llama la atención y buscamos movilizarnos en este aspecto. Bien, ¿y cuál es la respuesta por lo general que obtienen por allí, no sólo de aquellos que se plegan de alguna forma a esta actitud que promueven ustedes a partir de sus características de emprendedores, a través de la discusión que plantean mediante las redes sociales? ¿Cuál es la actitud de aquellos o la reacción de aquellos que no están de acuerdo con los propósitos o las proposiciones que realizan ustedes? Mira, desde lo personal, te comento, bueno, uno cuando ya decide cambiar esta perspectiva que es tan cultural, a su vez, ¿no?, de este consumo que ya tenemos arraigado por el mismo sistema, uno cuando intenta mirar hacia otro lado o cambiar esta perspectiva recibe cierto rechazo. No te voy a decir que es algo tan fuerte, pero sí es difícil a veces aprontar esta idea, capaz que uno cotidianamente busca replantearse estas cosas o por cierta empatía o por algo que le genera, y sí, a veces se encuentra un rechazo, es normal, incluso uno cuando transiciona a este tipo de estilo de vida, antes uno consideraba los mismos pensamientos que tiene la gente de un día que capaz rechaza mi postura. Así que bueno, es cuestión de afrontar y también dialogar del respeto hacia un debate que sea ameno y respetuoso de ambas posturas, ¿no?, porque hay muchas cosas en juego. Obviamente este acuerdo particular es por dinero, ¿no?, es por los dólares que ingresarían al país y que uno dice, bueno, sí, hacen falta, pero ¿a qué costo?, ¿no?, ¿a qué costo damos la vida, damos la naturaleza y damos los animales y el medio ambiente y todo en contra de... solamente para recibir dinero, digamos, es como también una postura para analizar. Bien, y más allá de los debates y las discusiones que se arman en las redes sociales, donde algunas discusiones suelen ser por ahí productivas, otras caen en un saco roto, son estériles y se terminan desviando hacia cualquier punto de desencuentro. Digo, en materia política, ¿hay alguna posibilidad de realizar algún tipo de avances en el sentido que ustedes pretenden? Para mí sí, digamos, si nos ponemos a pensar en términos del tiempo y la historia, se ha hecho un avance enorme en poner ya en agenda este tipo de propuestas, este tipo de debate, ya es un avance importante. Si nos ponemos a pensar diez años atrás, esto no se podría estar hablando, yo no podría estar hablando de esto acá con vos, y visibilizar este rechazo de la colectividad, cada vez más gente se anime a hablar y ponerlo en disputa desde su plato, desde su consumo, desde su entorno, ya es un montón. Y creo que sí, saliendo y activando y hacerse oír es la manera también desde la colectividad, no solo desde lo individual. Creo que sí es posible, obviamente, con muchas cosas a tener en cuenta, porque hay mucho en juego, obviamente. Es un sistema que está muy impuesto y que de a poco creo que se va a ir cambiando. A favor. Bien, Sofía, te agradecemos el contacto. No, por favor. Bueno, invitarlos, por último, que ingresen en las redes, ahí está la difusión para que compartan y a su vez estamos haciendo un sorteo que termina mañana. Si quieren entrar en Instagram, eroda.vegan, ahí están todos los emprendimientos de ambas localidades, Benado, Toro y Villa María, que se sumaron a esta red. Y bueno, informarnos un poquito más sobre esto. Bien. Agradezco mucho. No, los agradecidos somos nosotros. Gracias, Sofía.